¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más aquí en mi canal. No sé si este video vaya a ser el primero que suba en este mes de julio, pero quería hacer este video para mostrarles cuánto ganamos en esta plataforma, en este negocio llamado Frequency, el mes pasado, el mes de junio, y se los voy a demostrar rápidamente. Aquí como pueden ver, hay un cuadrito que nos dice Total Earning, es decir, las ganancias totales, que son de 24 dólares con 40 centavos. Sin embargo, el mes pasado retiramos 20 dólares con 25 centavos. Les recuerdo que el mínimo para retirar en esta plataforma son 20 dólares. Nos pasamos por 25 centavos, ya me hicieron el retiro, ya me llegó el dinero. Pero ahora, si nosotros hacemos la diferencia entre lo ganado menos lo retirado, podemos ver que la ganancia es de 4 dólares con 15 centavos. Este dinero te lo van adjuntando al final de cada mes. Ahorita como ya estamos en julio, ya me adjuntaron lo ganado en el mes de junio, y como pueden ver, fueron 4 dólares con 15 centavos. Les recuerdo que mi inversión fue de 50 dólares. Si lo vemos como porcentaje, vamos a ver que eso fue el 8.3% de mi inversión. Les recuerdo que el retiro mínimo es de 20 dólares, así que tengan en cuenta que si estoy ganando 4 dólares por mes, voy a tener que esperar otros 4 meses para volver a hacer otro retiro, ya que yo invertí en un paquete de 50 dólares, que es la cantidad mínima que puedes invertir aquí en Frequency. Les recuerdo que en esta empresa tiene su academia de trading, vale 135 dólares, me parece que son mensuales. Si tú quieres ser distribuidor, te cuesta 25 dólares el, bueno vamos a verlo, 25 dólares el año, aquí pueden ver los planes de trading, licencia de distribuidor, un año, paga una membresía de un año, 25 dólares, y bueno, wow, no me había dado cuenta. Bueno, si ustedes vieron al principio de este video, la plataforma de Frequency, pues cambió de look, ahora es un poquito diferente, pero viene siendo prácticamente lo mismo en lo que habíamos trabajado los meses pasados. Sin embargo, me acabo de dar cuenta que el pack 1, el mínimo, ahora ya no es de 50 dólares, ahora es de 200 dólares. Guau, que curioso, 21, y aquí nos maneja del 21 al 25% diario. Bueno, esto es para el binario, creo, este 21 al 25%, creo que no contaría como los pagos mensuales, o bueno, pagos diarios más bien. Bueno, como les estaba diciendo, la licencia de distribuidor por un año tiene un costo de 25 dólares. Sí me sorprendió esto de que el pack más pequeño ahora es de 200 dólares, anteriormente era de 50, guau, mal por este negocio, creo. Aquí maneja otra cosa que son los bots, no sé cómo funcionen. La academia, que les vale 139 dólares mensuales, 12% del binario. Y el escáner, que tampoco sé qué onda con esto. La verdad es que no estoy interesado en este negocio. Simplemente hice mi pequeña inversión para ver en qué momento dejaban de pagar. Este escáner cuesta 80 dólares, no se los sé explicar. Así que, si ustedes están interesados en este negocio, pues busquen a alguien que sepa más. Por mi parte, no se los recomiendo. Nunca les recomendaría un negocio en donde ofreciera este tipo de paquetes automáticos de inversión. Vean lo que está pasando. Bueno, vamos a ver en transacciones. Vean las transacciones diarias que me han llegado. Es decir, la ganancia diaria. Vean los últimos días, 11 centavos, 10 centavos, 12 centavos, 10, 12, 15, 15, 15, 14. Vaya, realmente creo que con estas ganancias, pues, no se puede vivir. Y si las personas, pues, preguntan, ¿qué pasa si inviertes más dinero? Pero, realmente, la ganancia es proporcional. Yo se los expliqué ya en un video pasado. Si, por ejemplo, yo invertí 50 dólares y mi ganancia mensual, vamos a generalizar al mes. Mi ganancia mensual fue de 4 dólares con 15 centavos. Eso quiere decir que si yo hubiera invertido 100 dólares, hubiera ganado el doble. Es decir, 8 dólares con 30 centavos. Si lo vemos a porcentaje, esto viene siendo prácticamente el 8.3 por ciento de tu cuenta. Si yo hubiera invertido mil dólares, esto se convertiría en 83 dólares en el mes. Es decir, menos del 10 por ciento de lo que hayas invertido, se te retornaría mes tras mes. Aquí en este negocio hay muchas personas que te dicen del 10 al 20 por ciento, pero yo lo considero falso. Y lo considero falso porque se los estoy demostrando en este momento que no llega ni siquiera al 10 por ciento del retorno mensual. Es el 8.3, al menos en este mes de junio. El mes pasado, no recuerdo si fue, creo que si fue un poquito más del 10, creo que el 11, 12 por ciento. Pero vaya, nunca ha llegado al 20 por ciento en lo que va del año, en lo que va, bueno, en lo que tengo esta, he tenido esta cuenta que la comencé casi a principios de enero. Nunca ha llegado al 20 por ciento diario. Pero bueno, tengan mucho cuidado con este negocio. Personalmente no les recomendaría invertir en Frequency, al menos no en los paquetes automáticos. Dado que ahora el paquete mínimo es de 200 dólares, es mucho dinero para recuperarlo en más de un año. Dinero que aproximadamente van a recuperar en un año, porque si nos damos cuenta al 8.3 por ciento mensual, tendría que pasar, pues, 10 meses para que ustedes recuperaran el 83 por ciento. Y aparte, otros dos meses más o tres meses para que ustedes acompletaran el 100 por ciento de lo que invirtieron. Es decir, inviertes hoy cierta cantidad y en un año apenas la vas a recuperar. Considero que eso no es negocio. Hay otras plataformas mucho mejores, otro tipo de negocios mucho mejores. Y creo que incluso vendiendo dulces, como lo dijo por ahí un líder de este negocio, incluso vendiendo dulces, duplicas más rápido tu inversión que con Frequency. Así que eso sería todo por este video. Simplemente quería mostrar, pues, la ganancia del mes de junio, que realmente no fue nada, vaya. 4 dólares con 15 centavos es más o menos lo que estoy ganando diario en mi canal de YouTube. Así que dejen sus comentarios. Díganme si ustedes entrarían a un negocio así, con este porcentaje de ganancia mensual. Y qué cantidad invertirían ustedes si pudieran en este negocio. Personalmente no se los recomiendo, pero bueno. Dejen sus comentarios. Si quieren contactarme para saber en qué negocios estoy trabajando, qué negocios estoy desarrollando. Les dejo mi número en la descripción de este video. Y ahora sí amigos, trabajen duro, segundo y último semestre del año. Vamos a darle con todo. Éxito a todos y tengan un excelente día. Hasta luego.